Las reliquias de San Judas Tadeo, conocido como San Juditas, han llegado a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México del 29 al 31 de julio de 2024. El ingreso se realizó a través de la Puerta Santa, seguido de una misa de bienvenida. Durante su estancia se ofrecerán bendiciones a las 9.30 am, 12 pm, 1 pm y 5 pm. La reliquia principal es el hueso de uno de los brazos del santo, entregada por el Papa Inocencio X. La peregrinación continuará por diversas ciudades y parroquias de México hasta el 28 de agosto.